Hoy jueves, casi viernes, hoy andamos aquí con el compa Furia10, un saludo ahí para toda la raza, un saludo ahí para el compa Adrián, un saludo ahí para el Tony que no se quiere unir, pero está bien Tony, no te unas compa, ahí estamos en línea, pues vamos a practicar, ahora estamos en dúo, recuerden que el sábado tenemos nuestro dúo, así que vamos a jugar normal, un saludo ahí para toda la raza, un saludo ahí para mi compa Popusa, el Popusilla, Quilla, como no, un saludo para él, este... Pues nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, un saludo ahí para todos los morritos que agarraron al John Wick, al fake John Wick, ¿Ya lo agarraste en Furia? No, la verdad que no, ¿Para qué? Si me bañaron mi cuenta, ya me lo voy a meter, se lo va a ir para el compa Furia que le bañaron su cuenta, aunque yo la neta no creo que le hagan bañado la cuenta, pero él dice, pues ni modo, no, vamos a ver, Así que pues ahí estamos en vivo, mi raza, un saludito allí, y no se les olvide suscribirse, que estamos tratando de agarrar el mendigo, el canal, el creador, ¿Cómo se llama esa madre? ¿Cómo viene siendo el canal para hacer las partidas privadas? Este, ¿Cómo se llama ese Popusilla, el creador o qué? Creador de contenido para afonar y creen que... Cuantas privadas para que el chancla haga esos... ¿A dónde vamos a ir? Así que estamos... No sé, yo no, yo no sé, yo no sé... ¿Cómo no? Si te brincaste a Furia, hombre, este Furia, me... Así es, este, la chancla, pues la más mala de Fortnite, este, un saludo para mi compa Blood, Blood, South, 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 creo que es South, Santa,lie Laidad... Este, ¿Qué onda mi compa Moisés? Pues ahí el lugar, este, un saludo para mi compa Blood, Blood, South, South, no sé qué, algo así, da sangre de Sur, no sé qué pedo... Que la neta del vato es más malo que la chancla Y yo me sentía bien pro cargándolo Un saludo para él, como no Este, ahí cuando Cuando tengan chance, tireme la invitación Me las ha tirado la neta primo, pero Pues el lobby está lleno Con la neta no sé qué hacer Así que Pero ahorita hay lugar Así que para la raza que quiera unirse Pues hay dos lugares de allí Este, invitamos a gente Pero no se unieron, pues Furia, atrás de ti, Furia, atrás de ti, atrás de ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha estado, Furia siendo de las suyas Yo mató a alguien allá Bueno, me iba a tirar ¿Dónde está? ¿Por qué estaba tirando para arriba el güey? Oh, es el Furia con su torreta En verdad no sé dónde están tirando No, brinquen, paro, brinquen Ya lo maté Espérame Así se baja ¿Ya no hay nadie ahí? Ya no, ya lo maté Eso es todo Te tomas y no vamos por tu tarjeta Ahí vamos Vamos en friegas Aquí Radicamos en Soul Central ¿Ves? No te muevas Eso es todo Ahí va Debajo 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 del agua Veo una Veo una Ah, mierda Dejame, déjame agarrarme el otello Y ya Este, todos los días estamos transmitiendo Vamos a tratar Todos los días estamos haciendo Haciendo directos Vamos a tratar de no De este Nomás los lunes y los martes Tal vez no haga directo Pero ya el resto de la semana Vamos a tratar de hacer Media hora 45 minutos Así que Póngase bien listos Bien pilas Mi raza Porque Pues ahí vamos a estar Buscando La cuenta Para hacer nuestras partidas Privadas Y poder meter 100 Así que Ya teniendo esa cuenta Pues ahora sí Vamos a meternos Vamos a hacer los torneos Entre nosotros Y el que mate más gente O el que vive El que quede al último Pues será el ganador Del premio Así que esto Cortesía de la chancla No andamos buscándonos En los famosos Nomás ahí pasa el rato Así que Furia, vámonos ¿No? Porque la zona está ¿Ya mandaste ¿Ya mandaste el correo? Eh Eh Oh, espérate No, sabes que de hecho De hecho estaba pensando Y lo voy a hacer este sábado Porque gente me ha comentado Que no necesito tener Los mil Los mil suscriptores Pero como tenemos Otras Otras bases Ahí Otras Plataformas De Pues de Instagram Facebook Y todo eso Este Creo que también califica Así que mi racita Pues este Vamos a tratar Y a ver Que requisito nos pide Y ya Si en grado caso Nos pidiera Los suscriptores Pues este Nos vamos a ir A comprar sus suscriptores Este Ocupamos suscriptores Que estén activos Que estén ahí Al pendiente Un saludo ahí Para mi compa Gansulo Que la neta Él es uno de los De los que más activos Está Ahí este Pendiente del canal Compa Moshez También Jorge domínguez También un saludo Muy en especial Que fue su cumpleaños En un saludo Ajá Furia Prima Ya suena Este Un saludo ahí También para Compa Randy García Cómo no Hay para don Daniel También Este No 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 Este Mi raza Este Para toda la raza Que se pregunte Y me dicen Que soy bien sangrón Que no me quiero ni ir Y que me invitan Este Aquí tenemos A Compa Furia Con la victoria ¿Eh? ¿Por qué te fuiste Con la victoria? Si sabes Cómo No Porque Este Es que No sé Quería hacer mi challenge También No sé No sé Ah vámonos Yo no quiero estar aquí Vámonos Este Igual si llevo Yo ya no No Yo no Yo no me salí Porque le No porque le estuvieran diciendo Nomás Este A mí no me la La verdad no Soy bien malo No me gusta jugar Casi no me gusta jugar creativos Por eso que no sé jugar Yo creo No sé construir ni nada Y este Pues Pues me voy a usted 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 ya ha jugado Conmigo miles de veces Y usted sabe Que yo usted No saco a nadie Para meter a alguien más Eso bien lo saben Así Así trabajo yo Así Aunque soy bien malo ¿Ah? Porque se me hace gancho Pues Ah Curia Pues y cuando Entró Hay gente Que Furia Cuando ¿El que con los tres árboles? Uy no No llevo las dos escopetas ¿Qué le damos o qué? Pérate Se metió al túnel Ay no Nevermind Me miró el vato Su cámara ¿Eh? Curia ¿Dónde estás? Ya voy Voy caminando Corriendo Es que me encontré No sigo Uy no Este ¿Qué onda? Este un saludo Para mi compa Tony Ahí puso Su nombre De De YouTube De YouTube Vayan Suscríbanse a su canal Síganlo Porque está teniendo Un Está teniendo Una Un concurso Donde va a ser Donde se va a llevar a cabo Tres partidas En creativo Este Ahí están Son dos Ay güey Se van a llevar a cabo Tres partidas En creativo Y de los De los De los Sí Ya voy Furia De los De los que queden Yo me encargo De este Noot Y cárgate Del otro Hala Hijo de Cien Este Recarguen sus Armas Recarguen sus Armas Bueno pues a este Pues está el compa Tony Ahí Vayan Vayan Chequen Aponte su canal Va a tener su concurso De De creativos Este De los Que vayan De los De los Tres Que va a escoger Tres de cada partida Y en la cuarta partida Este Pues van a ser los que van a quedar Finalistas Y tres premios Así que para que se pongan pilas Este Nomás la raza de México Y de Estados Unidos Participan Este concurso De mi compa Tony Este Es muy independiente De Chancla Este Nomás le estamos haciendo aquí el parito Para que Pues para hacerle Hacerle saber a la gente También que vayan y se Apunten ahí su canal Y pues aquí vamos a invitar ahorita al compa Tony Como no Ahorita lo vamos a invitar Para que se una el camarada Un saludo ahí Un saludo ahí para el compa O este Para el compa Para el compa Para el compa 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 A ver Vamos a invitarlo Yo soy un güico Ya no le voy a mi dinero O sea Ya me robaron Todo ¿Qué? Vale Pura F*** F*** ¿Qué? 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 Poxy ¿Cómo te vas a ir a la? ¿Qué? Junkle Yo ya tengo la La Ajá La sombría de la temporada Nueve Nueve Y ocho Nomás esas dos agraste a Si En la otra cuenta tenía desde la dos hasta la Bueno ¿Qué onda? ¿Se va a unir el Tony o no se va a unir? A mí no me preguntes Tony ¿Te va a unir o no te va a unir? Homosexual Hoy nos unimos a él Como quieras Este Pues dice que lo invitemos Ah, pero si es que tú y tú Bueno Vámonos Vámonos a otra partida más en dos Y vamos a sacar en pisos En pisos Chancla yo ya no soy pro Ya te vi Ay ¿Qué le hace hombre? Como si la chancla fuera tan pro Pues sí mi raza La neta vamos a estar Vamos a estar haciendo directos Todos los días Yo creo que el lunes y martes Esos días no vamos a hacer directos Este Y les recuerdo Les informo que también Vamos a ir para Anaheim Al A ver las Del Call of Duty Vamos a ver si traemos Este contenido de allá Para ustedes Este Vamos a ir en junio Este Nos han invitado Nos ha llegado la invitación Gracias ya a mi camarada Que nos hizo La cortesía de invitarnos Y pues vamos a ir mi raza Y que vamos a ver Que pex A ver que Que sale la chancla de allá Y este Pues gracias a todos los donadores A todos los donadores Que están haciendo posible Que la chancla lleve a cabo Sus Sus mini torneos Con los niños más Pro Los niños más malos Y pues saludos a todos los que han ganado A todos esos Cada uno que han ganado Aquí el compa Furia Él es uno de ellos también Este Que ganó ahí Este Ahí ganaron Ganaron en el ¿Cuál era? La ocho Furia Oh que te gané la sombría O que Si Que me ganaste Que nos ganó Este Cocu No más bien sería No Esas fueron las tarjetas Pero eso no Esa fue cuando Entonces pues Esa jueza ves Así que un saludo para allí Este ¿Qué onda? Tú pensabas que era un fraude Que era mentira Lo que Estaba diciendo Chancla Que iba A dar las tarjetas A las personas que ganaran La La batalla O que onda mi furia Estaba diciendo Chancla Que iba A dar las tarjetas A las personas que ganaran La Este ¿Qué onda mi Tony? Este Vamos a No tienes corazón No tienen corazón Se salieron sin mi No Este Vamos a ir a pisos Para que nos maten rápido Y te puedas unir Este Así que Mejor Pállanse A pisos de una vez Para morir con dignidad Vamos a morir con dignidad Este Yo no me toné Yo es que Tenía una potenciada Algo Chancla Ayer me dijo ¿No te contó? No Fíjate que de hecho Me salí Y ya nomás fue Como dos Dos o tres partidas Y tuve que Jugar en solo Para hacer mi challenge De quedar en En esto Y me fui a dormir Se Furi Como ya no tienes skin Pues yo Te voy a matar uno Para que tengas ahí una Este Pues no sé ¿Por qué no quieres? Puedes participar en el dúo De la chancla Y puede que te ganes algo ahí Ah pues se va a ser nueve No Pero puedes tener dos Eso sí Y así no es de que Pues Ah pues este Que esta yo se la Esta yo se la Gané allí Con el chancla Y esta me la regaló Mi camarada Tony Y sucesivamente ¿No? Y pues Y pues Y ahí andamos ¿Qué onda este? Un saludo ahí para mi compa Esquizo09 ¿Cómo no? Un saludito de parte de la chancla Ahí andamos Todo el millón ¿Qué onda primo? ¿Cómo andamos? Saludos Este recuerden que el sábado Ahora El sábado En el dúo del sábado Nomás las personas Que han apuntado Sus dúos son las únicas personas Que van a poder participar Así que mi raza Una sola oportunidad Así que si uno o dos Están apuntados Ellos son los únicos Que van a participar Ahorita tenemos Más de 28 personas Así que un saludo para ellos Ahí los esperamos Mañana hacemos el torneo Mañana hacemos la rifa ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? Y los Los que estén el sábado Que voy a iniciar A las dos y media O tres de la tarde Las únicas personas Que estén viendo el directo Estén allí Cuando yo les llame Son los que van a participar Los que no Pues este I'm sorry Este Pues Los que Bueno me refiero FURIA Que voy a empezar ¿Qué onda me raza? Aquí vamos a empezar Del dúo Y la madre A ver que nos vamos a tirar A ver que pasa Y no es Nicky Chani Vámonos Este Primero FURIA García Ya que cada mi chacra Aquí estoy presente No pues no No está Vámonos Tony Y aquí Aquí estoy Así me entiendes Los que estén Segundo y tercero Una sola oportunidad Tony es negro Este Una Oportunidad Una sola oportunidad Para todos Este La única persona Que va a tener Dos oportunidades Es el compa bolitas Porque el martes De El último Que jugué Este Le tocó jugar A él En En FURIA Mira ¿Dónde estás? ¿Estás aquí conmigo? Le tocó Jugar Este En dúos Y este Pues Pues ¿Qué creen? ¿No? Pues este No era justo Y yo le dije Pues que iba Se iba Se iba A tener Dos oportunidades Un saludo ahí Para los hijos Del compa papi Tony Como no Ahí para el compa Bubulubu Pal puchis Pal Little Tony Y el ¿Cómo se llama Mamorrito Tony? Tony ¿Cómo se llama Mamorrito? El Sebastián No Estefan Estefan Un saludo Para mi compita Estefan Eh Fíjate Que Pues era Tony Yo ando buscando Gente para matarme Para morir con o no Pero mira Pues no vinieron Se ven que andamos aquí Y dijeron No Pues estos vatos No Pero estoy guardando Les materiales Y todo el pedo A los vatos ¿Tienes gente de FURIA? La cochinada de FURIA Se ve que tiene gente No No Yo estoy tranquilo aquí No 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 hay gente Este Ahí sí están Sí ahí sí escuchan No Ahí ya traigo FURIA Traigo al tope FURIA FURIA ¿Qué topo es un homosexual? ¿Eh? ¿Qué topo es un homosexual? Oh my gosh Estraño el pisos viejos Este piso nuevo Se venía muy Muy Estraño a la Dayana Invítale a Dayana Yo quiero jugar con la Dayana Estamos en vivo Un saludo ahí Un saludo ahí para Dayana Dayana Este que Su novio No Que su amigo Tony La está extrañando No 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 Eso yo no sé nada Yo no te puedo asegurar Porque yo no No me cuesta No me cuesta Y yo no sé Si sea cierto O sea mentira No Es cierto Un saludo para el compa Topo Chiquilín Como no también Y su carnal El crancrán Chancla Sígueme Pues donde A donde te hidraste A donde vas Tigo Uri A donde estás Allí enfrente De ti Chanclá Atrás Atrás O enfrente Atrás Chanclá Yo ya me quiero ir a matar 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 Para que voy a jugar con Tony Están peleando ahí No Ay déjame Me salgo Para que no los molesten Miren este es el drama Del compa Para la gente que vaya a su canal Y suscriban Y jueguen en su torneo Pues ya sepan a lo que le tiran Digo yo pues No es nada malo Oh no Gracias Gracias El soporte El soporte El soporte No Buena onda Y camarada Este Si lo compramos Como no Dijo aquel Si lo compramos No Ya no Ya no Ya no No lo puedes arreglar No 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 Nada Compa Chales Muy sentidito Este les va a enseñar Un truco que me enseñó Un camarada Que es youtuber Mira Que te pareciera Esto me lo enseñó Un camarada youtuber Que se llama K5 chanclas Un saludo Para mi compa Candy boy Un saludo Para el candy boy De parte de la chancla Ya vas a dormir Ya vas a dormir Ya dejen a mi hijo Dormir en paz Luego no se concentra En la escuela Un saludo Para el compa Mario También Para el compa Foxy De parte de la chancla Llévense a dormir Y no Se mueran Ya quiero jugar Ya llevamos Tony O ya matense Mejor Vamos a morir Con dignidad No Mira Mira Este compa Venga 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 Donde va Venga Que lo voy a matar Le voy a dar una kill Gratis El vato Y no quiere He literally saved my life I don't know He's going to do Oh my You jump Kaka 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 Mi guay, vete a bañar, corre, ya son las 10 20 kills llevas? No manches Ay si Ay si Ay si, tengo la imitación de John Este, vamonos pues ¿Quieres jugar en escuadrón o en dúos? Vamos, 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 vamos a escuadra Vamos a ver para el compa FURIA que se tuvo que ir Yo we Vámonos Ah caray Para uno, para uno de los mejores jugadores con la mejor puntería del mundo Yo Este si, ese es el John Wick original, el Noda Ah Si, ese es el original Ese es el original va El otro es la copia original Eh, yo tengo una foto con ese compa, yo lo conocí en persona, lo conozco en persona Bueno, lo miraba El Keno Reeves El Keno, Simón Tengo una foto de él De hecho, de hecho El, el, el tenía una Compañía de Tiene una compañía Con de motos Donde hacen motos Este, como motos antiguas Algo así Y este Y el su negocio estaba enfrente de donde yo trabajo Y luego, lo conociste? Si, tengo fotos de él con hecho y todo Y ahí nos sentábamos a platicar con él ¿Qué onda? ¿Qué hace? Tranquilo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero voy a sacar una esquina ahí en Fortnite Ah, rechido Neta Eh, mi hija Gina Tráeme la Tráeme el Tráeme el teléfono que estás ahí Le voy a tirar la Le voy a enseñar las fotos que tengo a Tony Con el John Wick Mi camarada Y no, se cambió como a tres ¿Te acuerdas la foto que me enseñaste de John Wick? Tráeme la que la manda a Tony Porque no me la cree Hey El vato es bien sencillo Tony, eh Créeme Salía con una Coca-Cola Un cigarro a fumar Y este Y un pan el vato ahí Un pan Neta, neta O una taza de café Este Pero siempre, casi siempre estaba fumando Y una Coca-Cola De lata Hey Hey Que una raza, que una prima, que una chon Que una chon Si hay No se lo ve para mi compadre Chon Wick Keanu Ring Oh Y sabes que tengo, tengo varias, varias películas autografiadas por él también No, pues a huevos, no No La última que no me puedo autografiar, autografiar Fue la primera que hizo él Cuando estaba bien morrillo Fue de la primera que hizo Fue de la primera que hizo Este, no se me hizo Pero ya las demás sí La del, la del camión Hey, tengo gente de este Tony aquí Gracias por ver el mask, por ejemplo Realmente necesito algo Trash Mi mamá y mi hija están mirando en Snapchat Y escucho que estoy riendo Desgraciadamente, Chancla Ajá No tengo ni un arma más que un Este, aquí en la casa de Batman creo que hay gente Mire, uno Mami Deja tu teléfono, yo no puedo Ahorita, ahorita se la mandamos Ahorita se la mandamos Ahorita se la mandamos Para que no crea que el compadre ni que le estamos mintiendo No sé por qué no te creo, Chancla Hay algo que se llama Photoshop No, 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 en serio, ya vas a ver Eh, más, ¿sabes qué? Espera, espera, espera Espera, espera Tiene fotos con él Tiene fotos con él Pero, ¿por qué te fuiste hasta allá? ¿Dónde lo mataron? ¿Dónde lo mataron? Tony, yo estoy aquí contigo Y el compadre este aquí lo mataron? Allá en la casa Y yo te voy a ver si agarra su tarjeta Yo lo voy a dejar morir como un perro ¿Por qué? Si eso es nuestro compañero Ah, ¿quién lo mató hasta la verga hasta allá? Aquí está, aquí está conmigo ¿Dónde estás tú, Tony? Este, es hora de, es hora de, es hora de, es hora de, es hora de mandar niños a dormir Este, ahí tapen las orejas o digan piiii cuando escuche una mala palabra ahí Este, yo no sé por qué se mató ¿O quién lo mató? ¿O quién lo mató? Este, ahí se lo quieren revivir pues ya lo pueden revivir Oh, ya lo vi a todos Acá está, mira Se anda mató Está aquí al final, pero no sé qué está haciendo el vato Lo voy a revivir pues para que la gente no se... Ey, yo creo que este vato, este vato se quiere hacer Sneaky Time acá, yo creo ¿Se quiere hacer Sneaky Time? Sí, acá va Voy para allá No sé si mató Zika, lo voy a revivir No, es un estúpido, ¿para qué lo revivo? A ver si la caga otra vez a la imbécil I'm stuck in my head now Y la caga otra vez, estúpido Este, Tony, estamos en vivo, Batmano Bro, déjame, déjame te mató Tony Oh, sí es cierto, Chancla, perdóname Ey, vamos a la casa de Batman Ahí están los vatos todavía para matarlos Pues yo mate a uno ahorita, pero pues no sé si hay más Ah, Dios, Chancla Pues este, bueno ¿Dejo que me mate o qué? Este... ¿Qué andamos hoy? Este... Ok, ¿ya vamos o qué? ¡Es que tengo miedo, mamá! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! Tengo miedo, tengo... Ey, ¿quién se va a meter a bañar? Disculpen Mis amores, mis amores ¿Quién va a shower primero? Tony, allá va allá, allá va allá, allá va allá Este, con el maquilos El moquilos, aquí era Ahí va para arriba Hola Ay, necesito ayuda Voy para allá ¡Chao! Ok No, no ¡No! No manches y la base la carajo otra vez vaya a retirar la gata y dame la mesa la mesa la mesa la resta la otra está y dónde está el matías vamos a revivir o no no sirve está parece que anda cuando el panchita aquí ya vamos pues a revivir el compás y ok si yo maté es uno tú yo maté dos son cuánto faltan bueno el otro ese camarada no ya lo vi ese bajo o anda la bolita se bajó el vato cuando la bolita el papi ya se va a dormir ¿dónde se fue el vato? se fue el culón vamos a revivir este güey vente era el camarada no se era muy pro el vato vente mi Tony vamos a revivir yo maté yo maté dos tú maté esos no son tres y el cuatro este pues recuerden mi raza que estamos buscando este los suscriptores para poder este pero que andan reviviendo a alguien si va a ser no va a ser ese vato feo ¿verdad? si eh se desconecto el imbécil eh se desconecto el vato me eh vato pendejo vato pendejo eh Tony vamos a lutear ya no? eh vente a bañar mijo ya este osea quedamos aca no? eh pero no había yo quiero yo necesito escudo vente vamos a conseguir escudo vente ay wey tan wey trego trego no deja de eso trego seis que wey soy que wey soy que wey soy que wey soy este ya agarraste tu sombra ya Tony? pero ya no chancla no de verdad no la has agarrado Tony? no la he agarrado tú crees ay Tony ahorita la vamos a agarrar no te preocupes eh este voy a ponerme la mía para que la mires en el directo no te creo deja deja voy a te voy a enseñar este nuevo baile que tengo mhm para que lo veas en tu directo mira a ver espérame 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 a ver a ver a donde estas? échale dale pues ooooh ya lo hice eso que? eso que? eso que? eso que? eeeh esta bien mira Tony mira Tony mira mira mejor mira 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 es igual pero mira ala eeeh tu cab- el de azul vente pa'ca con nosotros eeeh sabes que este vato esta parado ahí yo creo ha de ser un ha de ser un chanclita un chan- 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 un progreso donde esta el vato meco? esta esta por allá esta por allá por paradise vato meco va a ser un morrito mr. jay jay get your fucking ass over here bro we're gonna win this one ay jodela eeeh dire que tenemos minis para el eeeh we have a shio for ya hmmm eeeh 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 i have a medkit no vendas vendas no medkit no yo tengo medkit eeeh 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 como te cuento trabajo ahora vamos a llamar a la gente nada más hoy esto ni porque no anunciase porque no anuncias el lugar donde trabajas o los no les queda promoción esto no les quisiera la promoción la verdad no me gusta la promoción a los latinos aunque éste pues si fueran morenos o fueran gabachos le damos promoción pero como no son pues que creen no les vamos a dar a que paguen por su promoción un saludo y para toda la raza los compañeros de camaradas de mi camarada el tony un saludo para él pero para los camaradas de mi compa días como no un saludito de parte de la chancla este ya den en la mamila el chamaco hombre estas mamas de ahora aquí andamos en el nicky time vamos como siempre este ya tenemos rato que no matamos gente y ahora pues como que andaban bien los camaradas andaban bien chanclas andaban bien chanclas los vatos y pues les dimos lo suyo no 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 mi rifle no acá hay un acá verde si lo quieres tony tráemelo no chanclas no pues no traigo no traigo espacio discúlpame en directo voy a pagar mi directo porque sabes que nadie me está mirando mal no nadie no está viendo no pero no importa si 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 tienes gente tony tienes gente ya vi ya vi que sí ahí está ahí están reviviendo lo no son y están atrás de jack se están curando los vatos ven es uno solo ven para que hagamos otro aquí ven move tony a ver deja ver si lo puedo meter de acá ven tony que trae que trae escudo pinche escopeta fea man gracias por el paro de tony que hay un escudo de tío yo por si lo quieres tony un escudo por si lo quieres este compa está bien ahí ya quieres balas te va a tomar dijiste que tenías escudo para mí dijiste que tenías escudo para mí el escudo él es el escudo papá no es el escudo de tony el escudo de tony ala madre donde está no ya lo ve hay tan wey bueno de tomos lleve tres tíos Ey, ese rifle está bueno, Tony, es el nuevo Hijo de la madre Bendigo, muchacho, no Vamos Vámonos para el otro No tiene que esperar, lo hubiera snipeado bien, chancla Yo ya no sé, está viendo alguien, se llama Esico o Sicón09 ¿Quién es el Moisés Guzmán? Se mira guapo en su foto Es un muchacho de amigo también, amigo Vámonos mi Tony, güey Ponle ready, ¿no? Fíjate lo chistoso Aquí en tu directo Se mira con los brazos cruzados Pero yo lo veo con las manos hacia abajo Ponle ready, pues Esta skin no me trajo Tanta suerte como yo pensé No Bueno, este ¿Qué le pasó? Bueno, pues este Vamos a terminar nuestro directo ahorita Porque ya, ya Ya nos vamos No, espérate No, ya, ya nos vamos Ya nos vamos Ya